Lo que leímos específicamente fue, y cuando trajeron a tierra la balca, dejándolo todo, le siguieron. Impresionante lo que nos relata la Biblia aquí, porque Pedro tiene dos balcas llenas de pescado, varón. Dos balcas llenas de pescado. ¿Sabe qué representa dos balcas? Representa por lo menos cuatro meses sin trabajo. Dos balcas de pescado, varón de Dios. Pedro podía durar cuatro meses sin trabajo, pero Pedro ahora, guerrero, tiene dos balcas allí, y Pedro dice, señor, espérate, está buena la dos balcas, pero dice, y Pedro dejándolo todo, en otra palabra, dejó las dos balcas por seguir a Jesús. En otras palabras, dejó la bendición para llevarse al que produce la bendición. No, repíteme eso. No, 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 repíteme eso, repíteme eso, repíteme eso. Voy a repetir, voy a repetir, Dios lo bendijo, estamos claros, hay dos balcas allí, podía durar cuatro meses en su casa tranquilo, pero el hombre ahora tiene dos elecciones, tiene las dos balcas de este lado, y a Cristo las tiene de este lado. Dice, y dejándolo todo, en otra palabra, dejó la producción de la bendición, para llevarse al que produjo la bendición, para llevarse a Jesús. ¿Tú sabes por qué Pedro hace eso? Como en este país, bendito sea Dios, nuestra amada República Dominicana, que ahora mismo hay un sistema gubernamental que es quédate en casa. Tú sabes que el quédate en casa es una bendición para muchos, ¿sí o no? También el patí, todo lo que está, la ayuda del gobierno a nivel mundial, pero es momentáneo. Por ejemplo, el quédate en casa lo quitan en diciembre, el patí también lo quitan en diciembre. Lo que Pedro está diciendo es, yo tengo una bendición, pero es momentánea, pero si yo me llevo a Cristo, el quédate en casa es permanente. Alba mía, alba a Dios. El patí es permanente, la bendición es permanente, de hecho, en un momento determinado, cuando Cristo multiplicó los panes y los peces, ¿sabe qué? Ahí Cristo dijo, wow, Pedro, ¿tú sabes qué? Como tú rechazaste las dos balcas, ahora voy a hacer que los pescados aparezcan en tu mano. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Muy fuerte, muy fuerte. Pedro, como tú rechazaste las dos balcas, esos peces, ahora yo te voy a enseñar a ti que tú no rechazaste nada, sino que aprovechaste la bendición. Y ahora Pedro veía, cuando Cristo multiplicó los panes, tú sabes que cuando los discípulos daban un pez, le aparecía otro. Daban uno, era así la multiplicación de los panes y los peces. En otras palabras, Pedro, si se queda con las dos balcas, se pierde el milagro de la suegra. Si Cristo, si se queda con las dos balcas, se queda a caminar sobre las aguas. Se pierde que con las sombras de él se sanaban los enfermos. ¿Cuántas cosas se podía perder? Solamente por una bendición momentánea. Esto puedo ver en muchos hombres de Dios a nivel mundial. Que por una bendición momentánea, que por una economía momentánea, que porque viajaste de aquí a allí, ya hay que brindarte pleitesía, que ya hay que darte la grandeza. Y ahora, lamentablemente, te quedaste con una bendición momentánea. Porque una visa puede ser 10 años. Pero la bendición con Cristo es eterna. Porque una bendición... ¡Wow! 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 A usted le puede regalar 100 mil dólares ahora. Eso es momentáneo. Pero la bendición de Dios son permanentes. La pregunta que yo le hago a usted es la siguiente. ¿Con quién te atreva a quedarte? ¿Con la bendición que Dios te puede dar? ¿O con Dios que es el productor de la bendición permanente? Yo no quiero, yo no quiero, Wander, andar un día con Dios. Yo quiero andar todos los días con Dios. Y le digo a Dios públicamente en este programa Excelencia Cristiana. Si Dios no va conmigo, yo mejor no predico a los pastores que están ahí. Si ustedes no ven a Dios en mí, no me inviten a predicar. Si ustedes ven con un adorador, no inviten a la gente porque sean famosos. No inviten a la gente porque sean reconocidos. No lo inviten ni siquiera porque tengan mucho view. Tú invítenlo porque tengan a Dios en su vida. Invítenlo porque tengan la bendición de Dios. Llevar un Pedro, Maus, Samahaya. Llevar un Pedro sin Cristo es llevar simplemente los pescados. Pero llevar a Cristo es una recompensa y una gloria a Jesús y una seguridad de que va a ver el milagro. Por eso, Wander, donde Cristo llegaba había resurrección. Donde Cristo llegaba había un paralítico que se ponían de pie. Entonces, yo no puedo llegar solo a los lugares. Hay que cambiar la ruta. Hay que cambiar la ruta de los servicios. Hay que cambiar la ruta de los congresos. Hay que cambiar la ruta de las campañas. Hay que cambiar la ruta, gloria a Dios, de tu léxico. Ok, tú hablas bonito, pero cuando se manifiesta el poder de Dios, hay que dejar lo que se habla. Porque dice aquí que cuando Él terminó de hablar, le dijo, vamos a lo que vinimos. Hay que dejar de hablar. Hay momentos, Cristo dejó de hablar, ¿sí o no? Lo dice, claro, hay que ver que te lo lea. Y aconteció que estando Jesús...